Hola amigos, bienvenidos a Instiped. A continuación vamos a realizar un ejercicio de química de selectividad que dice así. Se dispone de un ácido clorhídrico, HCl, comercial de 40% en masa y una densidad de 1,198 gramos por mililitro al menos 1. Apartado A, calcula la molaridad de este ácido concentrado. Y apartado B, calcula la molaridad de la disolución que resulta en mezclar 250 mililitros de este ácido con 500 mililitros de ácido clorhídrico 3 molar. Bien, partiendo, vamos a empezar por el apartado A. Sabemos, vamos a calcular la masa molecular del ácido clorhídrico que se hace sumando los, las dos mínimas de los compuestos que es la forma, el hidrógeno y el cloro. Como nos da como dato, pues sumamos, 35,5 más 1 es 36,5 gramos por molal menos 1, es la masa molecular del ácido clorhídrico. Bien, para el apartado A, si consideramos los litros de esta disolución, los moles disueltos coinciden con la molaridad, por lo que la molaridad es. Tenemos que la densidad es 1,198 gramos de disolución en mililitros de la disolución. Si pasamos los mililitros a litro, sabemos que mil mililitros son un litro. Y además, nos dicen que es del 40% en masa, por lo que hay 40 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de la disolución. Y además sabemos, con los pies de la molaridad, sabemos que en un mole de ácido clorhídrico hay 36,5 gramos, es decir, su masa molecular. Así, dentro de una serie de factores de conversión podemos calcular la molaridad. Ya que mililitros con mililitros se nos va, gramos con gramos, y una montación b con gramos de ácido clorhídrico. Así nos queda mol litro, que es la unidad de la molaridad. Esto es igual a 13,128 moles de ácido clorhídrico partido de litros de disolución. Lo que es lo mismo en molar. Pasamos al apartado B. Se determinan los moles que hay en cada volumen de disolución. Al dividirlos por el volumen total, se obtiene la concentración de la nueva disolución. Hemos de calcular el número de moles en los 250 mililitros de la disolución. Bien, pues, el número de moles sabemos que es igual a la molaridad por el volumen. Sabemos que la molaridad es 13,128, ya que lo acabamos de calcular, que son moles por litro, a lo menos uno, por el volumen, que nos dicen que cogemos 0, bueno, 250 mililitros, que si lo pasamos al litro, son, dividimos entre mí, son 0,250 litros. Y nos queda un número de moles que es igual a 3,28 moles de ácido clorhídrico. Vamos a pasar a la segunda disolución, que nos dice que cogemos 500 mililitros. Lo hacemos igual, el número de moles es igual a la molaridad por volumen, la molaridad son 3 moles por litro al menos uno, por un volumen, que en este caso es 0,5 litros, y la molaridad, perdón, número de moles, es igual a 1,5. Vamos a pasar de página. A ser el volumen de la nueva disolución, 750 mililitros, es decir, la suma, el ácido de 0,250 más 0,5 litros, tenemos que el número de volumen es 0,750, y la molaridad de la nueva disolución, que contiene los 4,78 moles de ácido clorhídrico, también tenemos que sumar los moles de las dos disoluciones, por lo que la nueva molaridad será el número de moles partido de volumen en litros. Y esto es igual a 4,78 moles, que es la suma de ambos moles, entre el volumen total, 0,75 litros. En la molaridad es igual a 6,37. Bueno, este ha sido el ejercicio, si os ha gustado, visitar el instituto. Un saludo.